Palabra de Vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre El Señor es mi pastor, nada me falta Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Tú vas conmigo Tu vara y Tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y Tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19 En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías o uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Encontramos en el precioso texto del Evangelio de hoy Cómo la iglesia fue constituida sobre la fe de unos apóstoles Una fe que se ha conservado a lo largo de 20 siglos La iglesia católica no se ha improvisado De hecho es la institución desde el punto de vista humano Más antigua de la humanidad Que ha pervivido a través de los siglos En medio de pruebas, dificultades Y momentos ciertamente luminosos Hoy reconocemos en el Papa Francisco Al sucesor del apóstol Pedro Y de él hacia atrás Se han dado otros 266 pontífices Hasta llegar justo el momento En que Jesús constituye al apóstol Pedro Como la roca, el basamento La piedra sobre la cual se edifica toda la iglesia Camino de salvación Cuerpo vivo de Cristo Destinada a extender el reino de Dios Entre todos los hombres Pero descubrimos en el Evangelio de hoy Una segunda afirmación Además del carácter apostólico de la iglesia A partir de Pedro y Pablo Y esta segunda característica Es la asistencia Por el Espíritu Santo Que tienen los apóstoles Y sus sucesores En efecto Cuando Simón Pedro confiesa a Jesús Como el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús proclamará Bienaventurado tú Simón hijo de Jonás Porque eso que has dicho No te lo ha revelado La carne humana Sino el Espíritu de mi Padre Que está en el cielo De ahí que confiamos Que los juicios Y el mensaje de la iglesia Tiene una especial asistencia Del Espíritu Santo Ciertamente está conformada Por hombres que se pueden equivocar Pero en materia de fe Reconocemos que por dos mil años Se ha guardado Se ha sostenido Ese depósito de la fe El mensaje evangélico En su esencia Pero encontramos un tercer elemento En la reflexión evangélica de hoy Cuando Jesús señala a Pedro Como la roca Sobre la cual edificará la iglesia No existe otra roca Y cualquier otra fundación En el paso de los siglos No tiene este sello Esta promesa de bendición Que realiza Jesús En la persona de Pedro Cuando le dice Que el poder del mal No derrotará No vencerá a la iglesia Y que además le dará Las llaves del reino De los cielos Y todo lo que sea atado en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que sea desatado en la tierra Quedará desatado en el cielo Es precisamente sobre un frágil apóstol Pedro Que nega tres veces a Jesús Pero que luego Una vez resucitado el Cristo Le pide la triple profesión de su amor Un amor cualificado Me amas más que estos Y al final En la tercera pregunta Pedro apóstol Ya no se apoya en sí mismo Ya no habla desde su ser Diciendo Yo te quiero Yo te amo Señor Jesús No Por primera vez Se confía Y se entrega Totalmente A Dios La confianza en Dios Es su refugio Ella disipa Todo temor Y apoyado precisamente En el Señor Le contestará Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Que el Señor te bendiga En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos ¡Gracias! 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 Gracias.